Flores del alma es la jornada poética que tiene por estos días la unión de escritores y artistas de Cuba en las Tunas. El libro homónimo, escrito por Manuel Nápoles Fajardo, hermano del Cucalambe, constituye la obra que inició la historia del libro en las Tunas. Es un honor para nosotros saber que el primer libro publicado en las Tunas sea un libro de poesía. Un libro de poesía que tiene los mismos sonetos que versos libres, que poesías rimadas y el tema fundamental tiene que ver con las flores. Esas flores que son sentimientos que incluso él generalmente los va a estar dedicando, esos poemas, a amistades, a familiares. Por lo tanto, es un momento para precisamente estar convocando a amistades y familiares de la poesía. Es decir, la poesía como esa familia grande que es, la poesía como esa familia y como esa amistad necesaria, como esa amiga necesaria del hombre. Varias actividades están programadas para la celebración de este aniversario 164 de publicado Flores del alma. En el programa hay una serie de actividades de homenaje, está dedicado a los escritores Lesbia de la Fe, Dótrez, Marisa Batista y Carlos Tamayo, que fueron fundadores de la jornada Flores del alma. Hay paneles teóricos relacionados con el mundo este del libro, de la historia del libro en las Tunas y demás. Hay tertulias culturales, hay lecturas de poesía y hay otras actividades que están incluidas como el Guateque de Vitri. Hay exposiciones de bibliografía, de escritores de las Tunas, en especial publicaciones de la editorial San López y otras iniciativas. La jornada se inserta en las celebraciones en las Tunas por el aniversario 63 de constituida la UNIAC. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias.